¿Qué hacer cuando nada parece dar resultado? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en un estado tal que han sentido el deseo de decir, parece que nada da resultado? Sí, hay alguna ocasión en que los discípulos así como cualquier otra persona necesitada podrían decir, nada parece dar resultado. Se encuentra en la escritura siguiente, cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo, tiene epilepsia y sufre terriblemente porque muchas veces se cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, gente sin fe y pervertida, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento y quedó curado el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué razón no pudimos echarlo nosotros? Contestó, porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al cerro, este, córrete más allá y lo haría. Nada les sería imposible. Mateo 17, 14, 20. Aquí tenemos el caso de un hombre que tiene una gran necesidad. Su hijo es epiléptico, está poseído por el demonio, está enfermo y sufre toda clase de convulsiones. Este hombre lleva a su hijo a los mejores liberadores evangélicos de la época para que lo liberen, a los seguidores de Jesús que recibieron su entrenamiento directamente bajo el ministerio de Jesús. Sí, van a llevar a alguien para que quede curado. Tu deseo sería llevarlo a lo mejor a alguien como los discípulos que estaban cerca de Jesús. Ese hombre llevó a su hijo. A nueve de los discípulos, tres de los doce se encontraban en una misión de oración con Jesús en el monte de la transfiguración. Aquellos discípulos reprendieron al diablo y echaban fuera a los demonios. Tal vez acudieron al joven hasta que estuvo a punto de sufrir otra convulsión. Hicieron todo lo que pudieron y todos fallaron. Cada uno probablemente tomó su turno con el joven y desplegó todo el conocimiento que poseía. ¿Has tenido la experiencia de encontrarte alguna vez en un valle como todos los demás parecen estar en la cima de la montaña? ¿Que tu enfermedad se dilataba, que nada daba resultado? Permíteme decirte que siempre hay una esperanza cuando estás angustiado. David, el salmista, dijo Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 121, 1 Si elevas la vista y miras, hay alguien que baja a la montaña. Su nombre es Jesús. Su rostro todavía resplandece a medida que baja de la montaña. Cuando llega a la escena, todo fracaso, toda enfermedad y todo demonio desaparece. Todo lo que tenemos que hacer es traer a Jesús a la escena. Jesús es la palabra viva. Tenemos la palabra escrita. Y Él es esa palabra personificada que nos dice por medio de Juan. Y la palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Y contemplamos su gloria. Gloria del Hijo único del Padre, lleno de amor y fidelidad. Juan 1, 14 Si podemos activar la palabra de Dios en medio de nuestros fracasos, entonces podemos encontrar la ayuda de Dios. Jesús vino a este valle y le preguntó al hombre lo que deseaba de los discípulos. El hombre le contó acerca de su hijo. Le dijo a Jesús que los discípulos no habían sido capaces de ayudar a su hijo. Jesús le dijo que le trajera al niño. Y Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento quedó curado el niño. Mateo 17, 18 Este hombre encontró su respuesta en el Señor Jesús. Él trajo la palabra viva a la situación concreta. Jesús es maravilloso. Necesitamos predicar sobre Jesús. Si tan solo pudiéramos permitir que la humanidad doliente, llorosa, moribunda, vislumbrara a Jesús, que es el mismo siempre y que tiene el poder de darnos lo que necesitamos, las personas correrían a buscarlo. Correrían a Él porque Él todavía es el maravilloso Hijo de Dios, como leemos en la Biblia. Jesús el Mesías es el mismo hoy que ayer y será el mismo siempre. Hebreos 13, 8 Necesitamos saber qué hacer cuando nos encontramos en el valle. ¿Qué hacemos cuando nada parece dar resultado? Amén. Amén.